Hola amigos de YouTube, hoy les voy a hablar de una especie de tiburón que se llama el tiburón limón. Nombre científico, longitud y peso y cuánto vive. Su nombre científico es Nicaprion pervirostris. Su longitud es de 2 y 2.5 metros y alcanza los 90 kilómetros de peso. En su edad adulta y puede vivir unos 80 años. Características especiales. La coloración amarilla le sirve como un camuflaje perfecto al nadar sobre la arena de lecho marino. Sabías que el tiburón limón va acompañado de rémoras, los cuales son peces que se adhieren a la piel de otros peces más grandes. Tiburones, tortugas y ballenas, etc. Lo usan como medio de transporte. ¿Dónde vive? Vive en las aguas poco profundas de los océanos Pacífico y Atlántico. También se han encontrado algunos ejemplares de 90 metros de profundidad del mar. En donde les gusta dormir y descansar. Peligro de extinción. Está en peligro debido a la contaminación del océano, ya que se ha encontrado en los estómagos de este tiburón botes de pintura, latas viejas, paquetes de cigarrillos, asientos de barco, etc. Y además por la pesca comercial. ¿Qué come? Les gusta comer en las noches peces, crustáceos y otros organismos petónicos. También se han encontrado casos de canibalismo. ¿Sabías que el tiburón limón reemplaza constantemente sus dientes? Pueden llegar a tener 300.000 a lo largo de su vida. Gracias por ver el video. Suscríbete y dale like. Gracias.